¿Estás en busca del trabajo perfecto? Krispy Kreme abrió este jueves una vacante en Phil Eats para encontrar a un comedor oficial de donas. A partir de las 11 horas abrió una promoción de media docena de donas glaseadas originales por $25 pesos más envío, con el cual los compradores recibieron un kit con instrucciones para postularse. Quienes pidieron el envío recibieron un gafet con el cual deberán grabar un video comiendo una dona de manera original. El cual deberán publicar en Instagram con el hashtag vacante Phil Eats y etiquetando a Krispy Kreme México. Quien reciba más me gusta será el ganador de hasta un año de donas gratis, códigos de descuento en Uber Eats, el gafete de oro y la oportunidad de crear la dona Phil Eats con el chef ejecutivo de Krispy Kreme durante un tour por la fábrica.